Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. 19, 19, un poquito tarde, pero estamos haciendo todo para que sea más temprano. Hoy es 4 de enero del año 2019, estuve por algunas compañías, estuve por el centro, saludando a alguna gente. Hoy el PAS es el sol estratégico de libra en la venta online, somos actitud online libra seguros. ¿Y qué dice Nicolás Cospiño, gerente general de la compañía? Con este desarrollo buscamos generar nuevos clientes a nuestros PAS sin que tengan que hacer ellos el trabajo en la inversión en la captación. Las compañías al servicio del productor. ¿Qué más querés? De esta forma continuamos incorporando dentro de nuestro modelo de negocio. Somos una compañía de productores y en ese sentido trabajamos siempre pensando en generar negocios con ellos y para ellos. Muy bien, el productor privilegiado. A ver si ponemos pilas. Luego analizar tendencias y completar en profundidad la actual demanda del mercado, libra aprovecha de la tecnología y que ponga parte de su ADN como una ley indispensable para ofrecer nuestro servicio de revalor y poner en función de su PAS, herramienta de la unidad que es sin. ¿Qué dice Gabriel Búzola? Nuestro objetivo es ayudar al PAS a ingresar al mundo online generando un mapa de productores. Estamos convencidos que tenemos que hacer de la mano de nuestro socio estratégico y vamos a colaborar con toda nuestra energía en la generación de demanda y tráfico a este nuevo mapa. Más claro, imposible. La idea es armar libra online. ¿Para qué? Para todos los negocios que entran, a quien volcárselo a los productores y que ellos mismos lo atiendan. Esto está muy bien. Entendemos que la venta online nunca va a poder reemplazar el asesoramiento. Obviamente, la confianza, la personalización, la consulta 24 veces de algo lo puede hacer el productor. El soporte técnico y la post-venta que brinda un PAS, así como también consideramos que la participación del productor en este proceso de venta le agrega muchísimo valor. Más que eso, te está haciendo mismo, te está acariciando, te está esto. ¿Para qué? Para que el productor salga a vender. El productor tiene que salir a vender. El productor tiene que bien recibir todo este tipo de cosas. Está muy bien. ¿Qué más le digo? Un detalle importante, una noticia pop-bomba. ¿Por qué? Porque lo voy a decir que el año de los siniestros viales, 2.500 causas, el 90% son por choque con lesiones. Este año se iniciaron más de 2.500 causas por siniestros viales, incendios, mala praxis e higiene y seguridad del trabajo. Previene un 2019 con una mayor cantidad de juicios. Lo dice el fiscal Pablo Sistoldi. Sistoldi de donde, en la página 0223 que todos leemos, yo estoy suscrito a todas las páginas que hay en el mundo. Por eso el celular arde y por eso necesito un celular más grande, con mayor capacidad. Lo que le quiero decir ahora en serio es que hay que estar informado de todo. Desde la chica que abusaron del Durán y ahora declaró, y parece que la declaración no es lo que esperaba la fiscal. Para asesinarlos contra una pared y así todo va a mantener la prisión preventiva. Porque aparentemente ahí hay un consentimiento, aparentemente, pero la violación está. Ayer me decía una de las empleadas, me dice, ay, pero a mí a los 15 años entonces también. No, pero es un hecho distinto en este caso. Se juzga otra actitud en este caso de los mayores. En este caso, el daño de los siniestros viales, muy bien. Quiere decir que el 10% se fueron entre causas de mala praxis, de incendios, higiene y seguridad en el trabajo. Esto es en Mar del Plata el fiscal Pablo Sistoldi. Este buen informe, ahora lo voy a poner. Ayer, por otro lado, ayer hablamos de qué, del producto, el seguro de robo del celular, el celular protegido, salva vida. Ayer le amputaron una pierna al sueco, una vergüenza para el país, un desprestigio, que le robaron de pegar un tiro para sacarle el celular. La pregunta es, ¿tanto vale el celular que pones en riesgo tu vida, tu integridad, tu tipo tan joven? ¿Cuánto sale la indemnización del gobierno de la ciudad de Buenos Aires contra ese tipo por no haber puesto medidas de seguridad? Que no hay y es a cuatro cuadras de la Plaza de Mayo. Una vergüenza, pero a los que estamos en la capital estamos acostumbrados a otras cosas. Pero muy bueno lo de MetLife acá y, este, importante. Lo que yo te quiero decir, estimado productor, asesor de seguros, integral, que es lo que quiero yo, es lo que queremos mucho. MetLife, la empresa, su plataforma de e-commerce en la Argentina. ¿Cuál es la idea? Hay 60 millones de celulares. Te hago una pregunta. ¿Te cuesta mucho cuando le vas a cobrar o le vas a llevar una póliza o a cobrar, no? Pero, se llama por algo, mandarle un WhatsApp. ¿No tenés el WhatsApp de todos tus asegurados? ¿No lo tenés en WhatsApp donde diga cartera o los que me mantienen, digamos, con tu comisión, tu alimento, que es el que corresponde, y decirles, che, hay una oferta de celular, asegúrenlo, celular protegido. Ah, pero vos me querés vender un seguro. No, te quiero salvar la vida con este tema. El idiota que piense que esto es innecesario, no, es necesario, porque es el causal de tragedias en los 90, cuando Carlos Saúl dio por terminado el aseguramiento de, creo que estaba el Cotino, sí, en ese momento no me acuerdo quién estaba, o después de ese, el aseguramiento de pasa casera. Entonces, me parece oportuno, viable y conveniente ese tema del seguro por celular. Nosotros lo vamos a motorizar esto a partir de cuándo, y ya les estoy informando. El 18 de enero lanzamos asegurados al día.com para que muchas aseguradoras, inclusive, puedan poner su cotizador y los asegurados comprar en cantidades infernales, en forma masiva, en una página para asegurados que no hay. Y un detalle, hasta el 20 de enero los programas van a ser todos los días, sábado, domingo, lunes, todos los días, inclusive el Día de Reyes, voy a esperar a Melchor, Gaspar y Baltasar, y después voy a hacer el programa. Pero con un detalle, del 21 de enero al 31 van a ser lunes, miércoles y viernes. ¿Por qué? Porque estamos preparando todo para la nueva página de seguros al día, y para motorizarla asegurados, pero va a ver viendo noticias. Terminamos en 30 segundos. ¡Hito! ¡Hito! ¡Hito de seguros! Yo le puse SSN 2018, acá están viendo, ¿eh? Miren mi sistema de cursor de qué va pasando. Todo esto pasó en el 2018. Todo esto pasó en el 2019. En el 2017. Y todo esto pasó en el 2017, donde ven la cobranza bancaria. Como ven, les mostramos todos para que vean que... Implementación de las pautas mínimas para compañías de seguros, convenio de cooperación, primera inspección aseguradora conjunta, autorización de reserva de juicio, convenio de colaboración. Se olvidaron acá de poner la cobranza bancarizada, pero bueno, eso es un tema que... Lo de menos, lo que quiero decir es, Estas cosas son importantes porque... Porque marca que... Bancarización del cobro de seguros. Acá está el 14 de junio. Con lo que les quiero decir que los que hacen cosas hay que mostrarlas, porque son muy importantes. Me demoré un poquito en esto hoy. Les decimos que nos vemos el día de mañana y como todos los días, dando noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!